Yo creo que Succession se define como una entrada a los entresijos de la podredumbre del poder. Money wins. Succession me atrae la capacidad que tiene para mostrar con diálogos cínicos brillantes en muchos casos el modo empresarial en el que se relacionan las familias con tanto poder y tanto dinero, en este caso de un podio de la comunicación. Yo creo que el talento con el que Jesse Armstrong, el creador, logra transmitir como el amor filial está en este caso subyugado a la subsistencia del emporo familiar y en algunos casos como el cabeza de familia no abandona su posición de empresario ni en las reuniones familiares es lo más interesante de toda esta serie. Si algo queda en evidencia en la serie es que el sucesor solo puede ser el que sea capaz de matar al padre. No sé si acaso hasta literalmente no. Cuidado a la gente se desplazó es la actividad más satisfecha en el planeta Tierra. Yo creo que solo un psicópata puede empatizar con alguno de los personajes y yo creo que es lo maravilloso de esta serie. Te permite disfrutar de una masacre familiar con una sonrisa a veces cínica y a veces entusiasmada porque estás observando de manera placentera como se despedazan padres e hijos, la frialdad con la madre, los mamajeos entre hermanos, sin sentir la más mínima comisilación y casi paradeando la siguiente venganza. Si la serie me apasiona porque es así es porque entre otras cosas mi trabajo periodístico está muy ligado a la investigación de este tipo de sagas familiares, en mi caso vinculadas al franquismo y porque llevan años operando los despachos del IBEX, desde mi libro franquismo se habla de ello, ¿no? Los comportamientos familiares de hermanos y luchas de poder en España dan para una serie muy parecida. A la colombiana el patrón del mal, ¿no? Que yo creo que es más chusca y de peor factura. No tiene tanto brillanteza en el diálogo, ¿no? Pero sí, desde luego tenemos límites.